Música Duodécimo torneo de San Andrés y lo organiza el Club Zullano En esta edición se ha decidido o se ha conseguido que sea una Challenge Internacional La Challenge de Ciclocross Bass Country Que además está dentro de tres pruebas Esta primera prueba este próximo fin de semana, día 4 de diciembre Y después tendremos la Astiasu el 8 de diciembre Y la Igorre el 11 de diciembre Hasta seis ciclistas internacionales Son los que van a recorrer un circuito novedoso Que ha programado el Club Zullano Y estamos con uno de sus organizadores Unai Arregui, muy buenas Unai Buenas Bueno, en primer lugar, se cambia el circuito Se cambia la nomenclatura, ¿no? Se consigue una Challenge Ha sido muy complicado que sea una Challenge Hombre, ha habido que hacer muchos esfuerzos, lógicamente Pero, bueno, con el trabajo de la gente detrás ha salido adelante Unai, cuando comenzabais, esta es la duodécima edición Cuando comenzabais esta aventura, este trofeo San Andrés ¿Cómo era en esos primeros años? ¿Y cómo ha ido evolucionando hasta llegar a este fin de semana? Pues se empezó haciendo una carrera más simple Un poco con los corredores más locales Luego se fue subiendo hasta llegar a hacer una Copa de España Y ahora se ha conseguido una categoría internacional C2 O sea, que poquito a poco se han ido dando esos pasos Es necesario el ir creciendo El Club Zullano también está creciendo poco a poco Y el ir avanzando hacia la internacionalización Sí, poco a poco Dando pasos pequeños, pero firmes ¿En qué momento decidís que sea una Challenge Que vengan ciclistas internacionales? ¿Y cómo se baraja esa posibilidad desde un inicio? Al acabar el año, cuando se acababa el año Nos propusieron a ver si entrábamos en la Challenge Internacional Con Igor Rey y Asteyasu Se pensó, se cree que hay posibilidades Y se sacó adelante Hay que decir que acabas de llegar de Appeldorm De Holanda De haber estado con Javier Ruiz de La Rínaga Ahí los circuitos evidentemente son muy profesionales Ya conocemos, ¿no? La zona del Benelux, de Bélgica, Lusenburgo y de Holanda Que tienen muchísimo recorrido ¿Qué has visto ahí para poder traer aquí? Son varios años viendo circuitos De Bélgica, Holanda, Alemania Siempre aprendes algo Luego aquí lo tienes que adaptar a tus campas Y no es lo mismo, claro Pero bueno Intentas aprender de aquellos Para poder hacer algo parecido aquí ¿Qué valoración haces tú de estos días también ahí en Appeldorm Con Javier Ruiz de La Rina? Bueno, ahí he ido más a disfrutar que Eso es bueno, también es importante Que aprender Porque me apetecía, tenía fiesta Y fui a ver la carrera sin más Esta challenge de ciclocrossbass country Entra dentro de las que estamos hablando Después en Asteasu el día 8 Y en Igorre el día 12 ¿Es importante que la primera sea en suya? Hombre Lo ideal es O la primera o la última La del medio al final está ahí Que también es importante, claro Son las tres importantes Pero la primera es la que marca un poco Quién es el líder Luego tiene que defenderlo Y llegar a la última Con opciones de ganar O sea que es la carrera interesante La carrera destacada En la que van, digamos Con más ganas los corredores Claro, luego Cada uno va defendiendo Lo que ha conseguido en la primera Entonces Sí que es importante Hay que ir crujiendo esas ventajas Antes de entrar en el circuito Y antes de entrar en los ciclistas internacionales Que van a estar este fin de semana Allí en Zuya Quiero que me cuentes un poquito Quién va a estar representando A Álava O al País Vasco en general Hay sobre todo dos nombres A mí me salen dos nombres Que están destacando Tanto en chicos como en chicas Por un lado En chicos A nadie se nos escapa Está ahí en su casa A la puerta de casa Javier Ruiz de la Rinaga Y en chicas La espectacular Que está pulverizando absolutamente Todas las marcas Está ganando absolutamente Todas las carreras Y todavía es muy muy joven Luisa Ibarrola Sí, en los corredores locales Tenemos a esos dos A Javi que ya está demostrando Todo el año Bueno, durante toda la trayectoria Ha demostrado que es un gran corredor Y a Luisa Que ha empezado hace unos años Y va subiendo como la espuma O sea, va batiendo marcas O sea, son los dos corredores alaveses Más importantes ¿Opciones de llevarse las channels? Pues sí que las veo La verdad En los dos Cada uno en su categoría Pero sí Bueno, opciones En los nacionales Cualquiera de los cinco que vienen Tanto Javi Felipe Kevin Aitor Hernández Y Ismael Esteban Pues cualquiera de los cinco Porque luego te vienen Los internacionales Que también También, claro Van a ponérselo muy difícil Pero Estos corriendo en casa Intentarán ganar Está claro Al final El aliento de tu público Es el que te hace Ir un poquito A sacar las Bueno La carrera importante ¿Qué categorías Vamos a poder ver? Pues está la categoría Máster a las nueve Luego pasan a cadetes Creo que tenemos ahí Por ahí abajo el cartel Nuestra compañera Miriam Lo va a ir enfocando Con esos horarios De cadetes a juveniles Y la categoría élite Que es un poco el Plato fuerte Sí Lo fuerte Lo que todo el mundo va a ver Vamos En cuanto a las chicas Y además de Luis Ebarro ¿A quién destacamos De aquí de casa? Pues En Feminastemos Aida Nuño En élites También del mismo equipo ¿No? Si no me equivoco No, Aida es de MMR Ha cambiado De año MMR CX Team Pero Sí, bueno Luego chicas Tenemos varias Extranjeras Por ahí Pero Las internacionales Vamos a entrar con ellos Con los internacionales Porque yo tenía aquí marcado Uno de los primeros Teclistas internacionales Que sacasteis el nombre Que es Angelo De Klerk Sí Uno de los importantes Sí, este Pues eso Es hijo de Le Klerk Igual de ahí le viene la fama Eso te iba a decir Que muchas veces No tiene nada que ver El padre con él No, es buen corredor O sea Pero sí que claro Es conocido por el padre También Viene también Patrick Van Leeuwen Que es holandés Que es buen corredor Marco Ponta Nadir Kole Dani Maxime Gozart La nombre es importante Sí, sí Gente importante En chicas en elite También hay Hay buen cartel Tenemos varias Pues la británica Helen Weiman Susan Berhoeven Aurelin Vermeer Elena Leonardi Y luego ya saltaríamos La categoría que corre antes En junior En chicas Tenemos una chica Muy importante italiana Que es Sara Casasola Que ha hecho cuarta En el europeo Y en chicos A Filippo Fontana Que también Ha hecho un buen papel En el europeo Una decimoquinta plaza O sea Que estamos hablando ya De nombres importantes Que se van a desplazar Hasta aquí Hasta Zubia Para correr Esta challenge Como decimos Este duodécimo Trofeo De San Andrés ¿Ha costado mucho Convencer a todos estos De que vengan? Bueno Pues es el esfuerzo De las tres organizaciones Al final Había una persona Encargada De intentar conseguir Corredores Los consiguió Y aquí Aquí los vamos a tener Y de este punto De partida De estos corredores Internacionales A nadie se nos escapa Nombres Que destacan muchísimo Que siempre están En esas tres Cuatro primeras posiciones Me acuerdo de Nice Tendremos oportunidad En un futuro A ver por aquí Si bueno Nice ahora ya está retirada Es director De un equipo Pero Pero vamos Estamos hablando ya De palabras mayores Pero bueno Paso a paso No vamos a descartar nada El circuito Unai Cuéntame Como Porque ha variado Este año Yo leía Algunas cosas Por ahí Como un circuito Con muchísimos Más tramos De pradera Mucho más vistoso Con entrada meta En sentido contrario Y con menos asfalto Si Lo más importante Es que es un circuito Muy recogido O sea Se intenta hacer Más cómodo Para el público Y auxiliares O sea Los auxiliares Tienen el box Cerca de sus furgonetas Que les facilita El trabajo Y el público Desde casi cualquier punto Del circuito Ve Toda la carrera Eso Es muy importante La verdad es que sí Y pues no sé Luego hablando del circuito Se puede dividir un poco Como En tres partes O sea Vas de salida Empieza la subida al bosque Que es la que Un poco es la marca Característica de Amézaga El bosque Que es una subida dura De ahí bajan a otra campa Que en caso de haber barro Es muy embarrada Pero bueno Estuve ayer viéndola Y está muy seca Y entonces Va a estar muy botona Muy Se les va a cargar mucho Los brazos A los ciclistas Sí, sí Casi sería mejor Más embarrada Pero bueno Al final del tiempo No lo controlamos nosotros Bueno Es lo que falta Es lo que falta ya Y de ahí van a otra campa Que quizás es de las más completas Que tiene un poco rectas Para que puedan imprimir Ahí su Su chispa A los ciclistas Y llega a una zona Un poco más revirada Y ratonera Para los ciclistas Más habilidosos ¿Dónde crees que puede estar Dentro del circuito La gran diferencia Que pueden tener Unos ciclistas De otros Y dónde puede ser La zona más espectacular? Espectacular la subida Pero Yo creo que es un circuito Muy No sé Cómo decirte Muy Que cualquier corredor O sea No es un circuito De fuerza No es un circuito técnico Cualquier corredor Tenga la característica Que tenga Puede demostrar Sus cualidades O sea Que se puede adaptar A cualquier Sí Hay terreno Para todos O sea No es que digas Es de fuerza Se adapta a este No Es un poco Para todos La climatología Que me contabas Antes Unai No tenemos lluvia Prevista Pues Nunca se sabe He mirado un poco El teléfono Un poco A la mañana Pero para mojar Las campas No Va a estar Más o menos Seco Aunque sabemos Para el público Mejor Para los ciclistas Conociendo Las características Tanto de Luisa Como de Javi Del hoyo Les gusta Que la cosa Esté embarrada Sí Últimamente Andan Bastante mejor En barro Pero bueno También son Son dos ciclistas También que se adaptan A todo Desde ¿Qué hora Va a estar Aquello abierto Para que el público Se pueda acercar Por allí Y las No sé si va a haber Alguna carretera cortada Para poder acceder Para tenerlo un poco En cuenta Lo que es la entrada Justo al pueblo Ahí va a estar cortado Pero bueno Hay un parque inhabilitado Para caravanas Para coches De público Que está A 200 metros Del circuito Luego los corredores Ya tienen su zona De aparcamiento Carretera No O sea No hay nada Especial cortado Llegas Por cualquier lado Puedes llegar Por Murguía O por O de la zona De Bilbao Y eso está abierto En torno a las 8 O la mañana Estaréis por allí Ya estará Sí, bueno Nosotros Igual estamos antes Pero sí Quedaros a dormir No descartáis No Hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta Alás Recuérdanos La hora de comienzo De un poquito Todas las pruebas Pues 9 10 11 Y la carrera Élite Que es a la una A la una El plato fuerte Digamos Desde las 9 Hasta las Dos y media O así Que acabará un poco Todo el jaleo Toda la mañana Estáis entretenidos Eso es Y además Ciclocross De calidad Con este Duodécimo Trofeo De San Andrés Dentro de la Challenge De Ciclocross Bass Country Está dentro A su vez De esa trilogía ¿No? Además de Zuya Con Aztea Su O sea Zuya Mezaga Con Aztea Su Y con Igorre Sí Esperemos que sea El principio 4, 8 Y 11 Diciembre Sí O sea Mes intenso Comienzo de mes Muy intenso Este diciembre Una semana potente Para el ciclocross Vasco Dos últimas preguntas Una ahí para Para concluir Una No sé si te vas a atrever A hacer una porra Para destacar Destácame Tres corredores Hablamos de Élite Si quieres Igual es un poquito Más sencillo En chicos Como en chicas Para que Para que la gente Esté al tanto Más o menos Sí Pues en chicos Voy a apostar Por el de casa Por Javier Ruiz De la Rínaga Que Yo creo que Corriendo en casa Tiene Ese plus Y luego Pues que Es muy difícil Es que va a haber ahí Seis ciclistas Peleando por Las primeras plazas En élites Va a estar complicado O sea que va a ser una carrera Entretenida Y muy muy disputada Sí Bueno Está siendo así Todo el año Entre los cinco nacionales Está siendo así Si además le sumas Los extranjeros Claro Pues va a ser muy peleada O eso esperamos ¿Y en chicas? En chicas Pues también va a estar peleada Porque Tenemos a Ida Nuño Que está haciendo Una temporada Como todos los años Espectacular Pero las extranjeras Se lo van a poner Muy difícil Entonces Luego tiene también A las asturianas Que le hacen competencia A Lucía A Alicia Va a estar peleado Va a estar peleado Ya como conclusión Unai Objetivo que os marcáis De cara a un futuro próximo Después de esta challenge ¿Y cuánto público Más o menos esperáis? Pues objetivo Seguir manteniéndola Que no es fácil Y público No sé cuánto público Puede pasar A lo largo del día Dos mil personas Un número importante Hablo un poco abulto Pero vamos Entre los que van Y vienen Porque algunos vienen Al principio Luego se van La mayoría se quedan A ver élite Pero Vamos a calcular Dos mil personas Pues más o menos Sobre esas dos mil personas Animar a todo el mundo A que se desplace hasta allí Eso es Hasta la localidad De Zullamézaga Que para eso se hace la carrera Para el público Y que hay que apoyarla Porque si no Además de todo el trabajo Que estáis haciendo Desde el Club Zullano Pues se echa encima Al final Hay que apoyarla Muchísimas gracias Unai Muchísima suerte Este próximo fin de semana Y Mucho ánimo Que no Te iba a decir Que no lleva O sí Pues gracias Por aquello de que Viene mejor a los de casa Pero Sí Bueno El tiempo Que sea el que sea Habrá que hablarlo Con los meteorólogos Que igual también Se puede controlar Algún año lo compraremos Eso es Es importante Muchísimas gracias Unai A vosotros Y a todos ustedes Acérquense Este próximo fin de semana Esa Challenge Ciclocross Ciclocross Perdón Bus Country Ahí que se va a disputar En las localidades Entre las localidades De Zullamézaga Disfruten Chau 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 Chau